Nunca te rindas. Un excelente ejemplo de esto es Mel Fisher, un buscador de tesoros que buscó quien financiara su expedición para encontrar un galeón español hundido en 1622 en las costas de la Florida, un galeón llamado Nuestra Señora de Atocha. Mel Fisher salió a buscar el galeón el primer año y no lo encontró. Buscó nuevos inversionistas para financiar su segundo año de expedición y en el segundo año tampoco lo encontró. Salió un tercer año y la historia se repitió. Y así el año siguiente y el siguiente y el siguiente. Cada día Mel Fisher le decía a su tripulación, hoy es el día, hoy lo encontraremos. Y ese se volvió un lema para la tripulación, hoy es el día. Pero en el año 16, después de haber recorrido casi la totalidad de las costas de la Florida, en 1985 encontró el galeón, uno de los más grandes tesoros. Más de 450 millones de dólares en oro, plata y piedras preciosas. Mel Fisher nunca se rindió. Hoy es el día. Hoy es tu día. No te rindas y nos vemos en la cima. No te rindas y nos vemos en la cima.